Música 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 ¡Hey! ¡Dónde está la gente que nos suele vivir! ¡Así va, sí va, sí! ¡Soy y arena! ¡Soy y arena! ¡Oiga, oiga una niña! ¡Oiga una niña! ¿Quién quiere casarse de la narco? ¡Levante, levante, levante! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Eso! Los hermanos que se matan, que se hagan, ¡arriba las manos! Mis sueños que saben de vestir al narco Mis sueños cansados de mi esquina de blanco ¿Dónde está y te apura? ¿Dónde está y te apura? ¿Dónde está y te apura? Mi boda será Yo tengo la casa junto a la quebrada Yo tengo la casa junto a la quebrada ¿Dónde viviremos? ¿Dónde viviremos? ¿Dónde viviremos? Con felicidad Yo tengo la casa de vivos en este año, señores Arriba la mano ¿Quién quiere vivos? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Así lo que yo ¿Dónde está y te apura? Arriba la mano, chicas, desde contigo Cuenta, hermano Vuelta, arriba la mano, arriba la mano Mis sueños cansados de mi esquina de blanco Y sueños que salen en mi esquina de blanco ¿Dónde está y te apura? ¿Dónde está y te apura? ¿Dónde está y te apura? Pura que mira la acera Y hay descubrita una casa junto a la quebrada Y hay descubrita una casa junto a la quebrada ¿Dónde viviremos? ¿Dónde viviremos? En ipad ¿Dónde viviremos con felicidad? Y vivimos ahí, muy bien, mi amor, tú y yo Donde todos los hombres solteros que quieran que se ponan aquí Ya le soñan en el camino de mano Si tú eres soltero, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano Solo los que se bañaron y no tienen miedo para darle al lado Le dan la mano, le dan la mano, le dan la mano, señores ¡Eso! Mis sueños casales de vestida de blanco Mis sueños casales de vestida de blanco Donde está y te apuran, donde está y te apuran, donde está y te apuran, mi bodasera Yo tengo la casa junto a la quebrada Yo tengo la casa junto a la quebrada Donde viviremos, donde viviremos, donde viviremos con felicidad De viviremos, de viviremos, de viviremos, de viviremos ¡Eso! 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 本当 están acompañadores,本当 allen 없어요 que levanten las manos de un placer que levanten las manos ¿Sabías queiona la risa? Eh 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 la mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba la mano arriba y seguirme para que no me se es para que hayaухa miembro mwind ¡Escuta! ¡Escuta! ¡Soy la boca! ¡Soy la boca! ¡Soy la boca! ¡Soy la boca! ¡Uh! ¡Me voy para no volver! ¡Eh! ¡Me voy para no volver! ¡Aote, señores! ¡A un triunfo y a un triunfo y río! ¡Bote, bote! ¡Me voy para no volver! ¡No voy a nada! ¡Al otro lado del río! ¡Donde yo te vuelva a ver! ¡Me voy a decir! ¡Tal vez no me aparezca! ¡Tal vez! ¡Ein amor y la esperanza! ¡Soy la boca! ¡Me voy para no volver! ¡Ein amor y la esperanza! ¡In amor y la esperanza! ¡Me voy para no volver! ¡Ale a don a son el río! ¡Me voy para no volver! ¡Te juro que en vivo se lo volveré! ¡Ale a don a son el río! ¡On gritó! ¡Que vuelva a ver! ¡Ale a don a son el río! ¡Que volver! ¡Ale a don! ¡On gritó! ¡Que vuelva a ver! Pero no me voy a volver No me voy a volver No me voy a volver Aunque se que no me volverán No me voy a volver No me voy a volver No me voy a volver Pero esta la gente no me voy a volver Vamos, amigos, ¿cómo me dicen? Pero yo voy a volver Me voy a volver al otro con un beso al otro con un beso ¡Qué bonito! ¡Hola José Miguel! ¡Tal vez viento no sale! ¡Tal vez viento! ¡En la mar! ¡Y a tu lado no es por qué! ¡Que el amor y el corazón! ¡Y a tu lado no es por qué! ¡Al otro lado del río! ¡Te juro mi vida siempre volveré! ¡Al otro lado del río! ¡Díselo! ¡Dónde está! ¡Déjalo! ¡Al otro lado del río! ¡Qué bonito! ¡Dónde está! Te vuelvo a ver Al otro lado del río Bompito Te vuelvo a ver Se vive en esta canción ¿Qué canción? ¿Usted sabe lo que es decir? Sí Lo que es decir Lo que es decir Lo que es decir Lo que es decir Para ti Juan Pinto Una buchita Una buchita Con su voz y arena Vamos Para ti, mi amigo Mira el vestido de mano Lanzame la buchita Lanzame Mookie Mookie Y me cuesta con ella Buki Miren Mira la buchita Mookie 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 Yo te quiero amar Mookie 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 Yo te quiero amar Mookie 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 Solo para ti Mookie 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 Solo para ti Luka 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 Dios del medio, la boca, solo por favor Dios del medio, la boca, solo por favor ¡Ya vamos todos juntos! ¡Así en tu abrazo! ¡De Cucy Cucy! ¡Vamos señores! ¡Ale, ale, ale! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡De un lado hacia el otro! ¡De un lado hacia el otro! ¡Y dando una vuelta! ¡Así! ¡Muélete, muélete! ¡Los dos pasillos en activos, señores! ¡Juntos, juntos! ¡Va! ¡Y tomando traigo, tomando traigo! ¡QuéVos hellos! Toma contra mí, yo me puedo arrepentir Toma contra mí, yo me puedo arrepentir Toma con traigo, tú me puedo arrepentir Toma ahí, lo que en ITO, yo me amanecí Toma ahí, lo que no, yo me amanecí ¡Préame, a hablar, no me irán! Y te auré叫做... ¡Eso, solamente yo te quiero dar! ¡Eso, solamente yo te quiero dar! ¡Dá! ¡Suscríbete! 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 Si ya se me cansaron y no caos de DJ, se me duerta por favor, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, eso es. Esa vejita perdida, vamos a ver si la encontramos. Vamos a ver si identifica esa canción, ¿cómo dice? Esa vejita perdida, vamos a ver si la encontramos. No tiene miedo a mi hagan, yo voy a dejar con niña. No tiene miedo a mi hagan, no pasa por el off, quiero enredar. No tiene miedo a mi hagan, no pasa por el off, quiero enredar. Esa feet of a mi mi hagan, y no vejita perdida. ¡Suscríbete al canal! 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 y nos vamos moviendo el cuerpo de un lado hacia el otro de un lado hacia el otro, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá y esto es Cuccia Cuccia, Cuccia, Cuccia pero como Cuccia y nos vamos 먹 forgotten No something một cái này No WE SOUCHE LĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺŁ ¡I LOMPÓ DENilly!!! Y esta es Cuccia Y en la Bola ¡Sugia,ugia,ugia! ¡Ele! ¡Ele! ¡Que nos viva! ¡Oye, que me quema! ¡Baila esa cumbia! ¡Y en esa fiesta donde están los balones! ¡Balones, balones! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Habas de sentir! ¡Habas de sentir como ayer donde! ¡ rawrruc spect품! ¡Ele! ¡Y lo sé con la ciencia! ¡Viento de mar! ¡Viento de mar! ¡Viento de mar! Y van a ver como se sacuden las citas de sobriera ¡mire! ¡Sobrecito! ¡Vamos, vamos, vamos! Para mi marina de sol que venga, de vueltita, vueltita. Y nuevamente, para abajo, para abajo, para abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para un lado, para el otro. Para un lado, y el otro. En serio. Oiga, ¿qué es lo que es? Así de lo bailarán. Hasta que le suben las medias, porque son mejor que baila en el asco. Soña toda esa maravibra que tiene, ote la piso. Y zapatea, 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 zapatea. Y que me queden nuevas energías. Esto es buen camión, mi punto, un punto. Y que me queden nuevos en el corazón. Y obtenemos, aquí ya nuestros disamores. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. ¡Qué bonito! Oiga, bailará, 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 para que mañana no vaya andando, pero no hay nada en esta fiesta. Ho, 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 ho. Y comiendo, recordadito lo que Diosito le ha dado. Aunque sea chiquito, pero no hay nada en esta fiesta. Aunque sea chiquito, dice. Chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito. Muévalo, compadre. Muévalo, compadre. Amamos una cosa, mire. El caballero que se con la camita más bella. La que se va a moverte. Tenle la vueltecita. Ven, tenle la vueltecita. Vamos a la mamita. Que está con la caballero que no me va a girar. Tenle la vueltecita. Ven, ven. Es una vueltecita. ¡Qué bonito! Y la camita se sabe de mujer. No importa. Hace la vueltecita. Hace el señor. ¡Ay, qué rico! No importa antes disfrutar. Lo importante es que hacía la actividad física. Miren esto. Lo recomiendas el médico. Tenemos que hacer una hora diaria de ejercicio. Concedido, vamos a hacerlo hasta las 6 de la mañana. Gracias a la preventura de esta forma. ¡Vamos a hacerlo hasta las 6 de la mañana! Y seguida con Julia Elena hasta las 3. Levante, 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 levante. ¡Hey! 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 Y que sigas acompañando, sigas acompañando. ¡Vamos a volver! ¡Dónde está la vaina de esta noche! ¡La mejor pareja de esta noche! ¡Vamos a volver! Y que sigas. ¡Que sigas, que sigas, que sigas, que sigas, que sigas, que sigas, que sigas. Arriba Miren como la muerta por acá Las gemitas de esta noche están mandando Para la gente en el mundo Para el DJ Para el DJ Para el DJ Para el DJ también Archie Primera Desde la vuelta Desde la vuelta ¡Qué fuerte! ¡Qué pichón! ¡Síganlo! 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 ¡Vamos a ver! Todos los segundos hasta la noche Suelta el ataque Se defienda ¡Ataque! ¡Ataque! Para el de los zapatos rojos ¡Hey! 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 Para el cúlebra ¡Hey! 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 Para el DJ que se duerme ¡Hey! 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 Para la mano de Fekuiz ¡Hey! 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 Para la niña del moto ¡Hey! 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 Para la pepa ¡Hey! 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 Y para el Policía Internacional ¡Hey! 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 Y esta vez para los mañanis Vamos a verlo Vamos a verlo La pepa más relajosa La pepa más muy liciosa Vamos a ganar el espacio para ir Que nos va bailando el 2019 Vamos a chapatear vamos a levantar la patita vamos a levantar la nato levanta los pies y sacanea, sacanea esto quiere terminar hasta las 6 de la mañana vamos a ver una bulla donde está el más relajoso donde está el más relajoso y donde está el más relajoso esa menina está ta振 decía y paredes a una fucka oiga y hoy viven la pono de alanara viste? ymuirita en la cama de Satori oiga, esos dos cuantos y juegas de las chelites de cada uno como dicen ¿Dónde están los que estamos tomando esta noche? ¿Cómo les decimos, señores? ¡Sorru! Y no me digan un lindo que todo, que todo ¡Sirve, sirve, sirve, sirve! Y ¿Dónde están los votos de la Virgen del Sistema? ¡Los de votos de la Churudita! Pero no hay mucho moraje, sino en el pecho más ¿Dónde están los votos de la Virgen del Sistema? ¡Muy bien! ¡Eso! ¿Cómo la bailamos? ¿Cómo la bailamos? ¡Muérete, muérete, 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 muérete! ¡Mírenlo! ¡Muérete, muérete! ¡Eso es cálpe! ¡Mano! ¡No le haces el culo más peor! ¡Tiene el buen de Milano! ¡Mamí me decimos, decimos! ¡Morazo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Trabajando a mí, no! ¡Y ha empezado en esta palpeada! ¡Acha, chale! ¡No le haces el culo más peor! ¡No le haces el culo más peor! ¡No le haces el culo más peor! ¡Oye, Toñito! ¡Aquí está tu banda! ¡No le haces el culo más peor! ¡Qué guido! ¡Oiga, sí me alegre la gente! ¡Que nos acompañe, saludos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hef, hef, 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 hef! y se cansaron se cansaron seguimos ganamos seguimos ganamos pues tenga lo que quería ahora sí segura, segura, segura hasta la última segura segura, segura, segura segura, segura y esto es el caraboy para todos ustedes para aquellos que tienen alcanza todos juegan caraboy, caraboy, caraboy y todo patiente caraboy, caraboy, caraboy y todo el fondo caraboy, caraboy, caraboy para que juega caraboy, caraboy, caraboy para su letra caraboy, caraboy, caraboy la policía caraboy, caraboy, caraboy quien lo parece caraboy, caraboy, caraboy caraboy, caraboy y el caraboy es para sudarlo mire, para sudarlo mire, para sudarlo oye, que lo vean para la matada porque no se va a dar la policía la policía caraboy, caraboy, caraboy caraboy, caraboy zapato el top caraboy, caraboy, caraboy ante el top caraboy, caraboy, caraboy caraboy caraboy, caraboy la policía caraboy, caraboy caraboy, caraboy si a mí no me dio qué cosa si a mí no me dio entonces adiós, rofres oye oye alegríse oye lo que tenía que grande dice seguro y si le lo ha gustado uy oye oye salenés la ventana mi amor la ventana ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!